Esta es una muestra retrospectiva y este año hemos trabajado incursionando en formatos ovalados y redondos. Es un formato atípico que requiere otro tipo de manejo del espacio textil. Y bueno, el grupo ha respondido muy bien, han hecho investigaciones, indagaciones y bueno, ha sido realmente un año muy lindo, no solamente desde lo artístico, sino desde lo personal, con un grupo muy cálido, un grupo que ha encontrado en el arte una calidad de vida, que se disfruta por sí misma y donde ha sido un año muy particular en el que tanto ellas como yo hemos tenido que sortear bastantes cosas personales y bueno, han encontrado en el taller ese grupo de como de hacer un arte de terapia, donde era un momento de reflexión y de tristeza y alegría. Y después eso se consolida en la obra.